En uso de la palabra, el diputado por la provincia de Jujuy, Alejandro Vilca. Señor Presidente, mis compañeros de bancada ya hace un momento desarrollaron nuestra posición porque el Frente de Izquierda considera que este es un presupuesto de ajuste. Pero no lo sostenemos solamente el Frente de Izquierda, sino también diputados del oficialismo. Pero a pesar de eso, ellos van a votar este presupuesto quizá honrando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o porque se dieron alguna ayuda social o un bono. ¿Quién puede estar en contra de la ayuda social? Nadie. Pero lo que tendríamos que estar discutiendo es si se va a reducir la pobreza, si se va a crear fuentes genuidas de trabajo, si los trabajadores van a cubrir el costo de la canasta familiar o los jubilados van a salir de la indigencia. Pero este presupuesto no dice nada de eso, ni tampoco la oposición de derecha critica eso. Algunos quieren conformarlo con este bono de 45.000 pesos, en dos cuotas, por única vez. Que es para aquellos que no tienen nada. Quizá esto sea un paliativo para una situación muy crítica social. Lo cobrarán en dos meses, noviembre y diciembre. Pero después de esos meses, van a volver a su situación de indigencia. Según, mire, lo que estima el ANSES, este bono que me quiero referir, podría alcanzar un millón y medio de personas. Pero es tan restrictivo que quizá alcance a mucho menos. Exigen de todo. No puede ser trabajo registrado, ningún ingreso, no ser titular de ninguna prestación o beneficio social, no contar con obra social. Mire, si una persona hace 9 años se compró una motito de 50 centímetros cúbicos, no podría acceder a este beneficio. O una persona que cuente con una caja de ahorro gratuita, o use una tarjeta de débito o una billetera virtual, como las hay muchas, como Mercado Pago, una cuenta de N.I. si habría pagado alguna cuenta con esto, tampoco podría acceder. Mire que en muchas ferias, incluso de verduras o de ropa usada, como hay en el interior, que iría excluido esta persona. Además, mire, los requisitos prevén que se van a cruzar los datos con los patrimonios e ingresos del grupo familiar. Imagínese usted, con la escasez de vivienda que hay. En muchas familias tiene que compartir un mismo techo, dos o tres familias. ¿Qué pasa si uno de los miembros de esa familia cobra un beneficio social o una jubilación? El resto no podría acceder a este beneficio. Parece que para acceder a este beneficio, a este bono, uno tiene que vivir en la calle o debajo del puente, o ser, como se dice, un linchera. Bueno, es una vergüenza que se pida tantos requisitos a la gente que hoy más lo necesita. Mire, le voy a dar un ejemplo. En Jujuy hoy día, había ocho cuadras en la oficina de la ANSES para solicitar este beneficio. Según un medio, nos decía que más del 70% fueron rechazados. En una provincia donde la miseria y la pobreza es moneda corriente. A pesar de lo que diga el mentiroso del gobernador Gerardo Morales. Pero mire, lo digo esto porque contrasta con una realidad, porque en este presupuesto, en una planilla, una separata, donde se ven los multimillonarios beneficios que el Estado le va a dar a empresarios. En materia de subsidios, a exención impositiva. Y estoy seguro que a ellos no se les piden tantos requisitos. O como esos 722 empresarios que hacían triangulaciones, que el Ministro Massa dijo, de compra, de transacciones, de fuga, de fuga, hay que decirlo. Bueno, a ellos no se les piden tantos requisitos. Mire, si uno hace el cálculo de este medio millón de personas que quieren acceder, sabe cuánto significaría 70.000 millones de pesos. Pero sabe cuánto fue la erogación del Estado en darle el dólar soja a ese grupo de empresarios? Por eso no se puede entender cómo hay sectores del oficialismo que por este bono son capaces de aprobar un presupuesto de ajuste. En una Argentina de la doble vara. De la doble vara porque los que más tienen son los que más beneficios tienen. Son los que fugan capitales, son los que saquean el país. Esos parece que son los que más ganan en este país. Mientras los pobres, desocupación, miseria. Por eso, desde el frente de izquierda, vamos a rechazar este presupuesto. Y como siempre hemos sostenido, vamos a impulsar la movilización de la clase trabajadora porque consideramos que es el único método para tirar abajo el ajuste del FMI y de este gobierno. Pero le pido un minuto más, señor Presidente, porque, ¿sabes qué? Se ha armado una polémica con respecto a nuestra posición sobre el impuesto a las ganancias. Y permítame leerle un párrafo muy pequeño. No van a agravar a los jueces que representan un 4% del universo imponible. Van a agravar al 96% restante que representan los y las trabajadores judiciales. ¿Saben quién lo dice en esto? La Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales de la República Argentina. Porque nosotros sí somos consecuentes. Sí estamos con la clase trabajadora. Porque consideramos que el salario no es ganancia. Por eso les pido que no confundan ni metan en la misma bolsa a los trabajadores que los privilegios de los jueces. Por eso pedimos la división de la votación y nos ponemos del lado de los trabajadores. Nada más, señor Presidente. Gracias, diputado Vilca. Gracias, diputado Vilca.